oye ya estamos aquí esta noche vamos a romper es el lounge y en baron lounge ok hoy sí que se rompe la discoteca es re intenso prepárate que viene el fuego ok es la buena papi no me venga a decir bebe señor oficial de que y eso que tu carga y si no es tuyo de quien es pero señor oficial ese cuento ya yo me lo se orden de cateo esto no acaba hasta que se tiren los feos maldito que se tiran otros perreos que las de comprense a cacha a cacha en el carteo orden de cateo esto no acaba hasta que se tiren los feos maldito que tires en otros perreos que la tengo precia a cacha a cacha en el carteo orden de cateo te voy a rebucar completa hoy tu te vas presa pa mi cama por toquete posarte por inquieta